Acá estamos funcionando muy bien, estamos muy contentos. Comenzó hoy a las 5 de la tarde con 150 emprendedores de Tandil y la región. Bueno, queremos invitar a toda la ciudad a que puedan venir a acompañarnos. Hay muchísimos rubros de emprendedores y también hay mucha oferta cultural para que puedan venir sobre todo con los chicos. Va a haber maquillaje artístico el domingo, malabares, una obra de teatro, cuentacuentos a las 5 de la tarde. Y tenemos muchísimos rubros para que puedan ver cuál es la economía social y solidaria en nuestra ciudad. Almohadones, bueno, así mirando, plantas, almohadones, indumentaria, mochilas, vitrofusión, cerámica. Bueno. ¿Comida también? Sí, hay toda una isla que tiene todos productos alimenticios que funcionan y elaboran en salas habilitadas de nuestra ciudad, tanto en la compañía como en la sala laboradora del municipio. Y acá estamos apoyando a la economía social y solidaria. Esperamos que puedan acompañarnos como siempre en esta feria que ya cumple 4 años y es una fiesta. Muy bien. ¿Se extiende hasta el día domingo? Hasta el día domingo estamos, viernes, sábado, domingo, desde las 4, antes me equivoqué, desde las 4 hasta las 21 horas. Y también estamos recibiendo donaciones para todos los damnificados del temporal. Así que todos aquellos que quieran acercar sus donaciones las recibimos y después vamos a colaborar para llevarlas a distintas localidades. ¿Cualquier tipo de donación, específicamente agua, productos de limpieza? Sí, lo que más se necesita es agua, lavandina, productos de limpieza y zapatillas en buen estado. Muy bien. Vamos a repetir nuevamente la dirección para así todos aquellos que miran la nota quieren venir a chusmear la Feria de la Economía Social, que está buenísima. Irigoyen 662, el Centro Cultural Universitario. Hoy viernes, mañana sábado y el domingo de 4 a 21 horas. Hoy viernes, mañana sábado y el domingo de 5 horas.